a través de la fermentación controlada de un cultivo con baja concentración de materia seca. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos guardando tiene mucha humedad, entre el 60 y el 70% de lo que hay en un silo es agua, y bueno, el silaje es un alimento transformado, o sea, hay una biotransformación por microorganismos que están presentes, que lo que hacen simplemente es transformar azúcares en ácidos, y esos ácidos van a generar una situación de pH bajo, de acidificación, que va a permitir que podamos guardar eso a través del tiempo. Es lo mismo que hacer un picle o una conserva, o un montón de alimentos fermentados que podemos encontrar, como bebidas y alimentos que se guardan desde hace miles de años, es un método de conservación, digamos, que hace miles de años que usa la humanidad para conservar alimentos, y fundamentalmente poder diferir alimentos cosechados en un momento para utilizar en todo el año. Lo que sí es importante destacar es que la importancia del ensilado de calidad, fundamentalmente cuando hablamos de vaca lechera de alta producción, tiene que ver con que las vacas lecheras de alta producción son sensibles a los cambios. Y ustedes saben, todos los que están aquí presentes, o probablemente muchos sean técnicos, o sean agricultores, o sean productores de leche, cuando cambiamos las dietas de nuestras vacas, las vacas lo detectan. Entonces tener un silo parejo, homogéneo a través del tiempo es importante. ¿Por qué? Porque hoy los productores de leche, independientemente de la zona donde sean, en general utilizan entre un 40 y un 60% del silaje en su ración. Entonces cuando el silaje participa en grandes cantidades en la alimentación de una vaca, mantener altos niveles de producción requieren forraje de buena calidad de manera pareja. La alta calidad, vamos a hablar luego, almidón, proteína, alta palatabilidad, fundamentalmente también para lograr altos consumos y bajos rechazos del alimento, son demandas cruciales para el ensilaje. Yo creo que estas afirmaciones, muchos de ustedes van pensando y podrán compartir conmigo, o no, y luego me dirán por qué, pero son definiciones claves a cuando hablamos de silaje. Bueno, ya lo dije, los productores requieren una fuente de alimentación uniforme durante todo el año, y una fermentación rápida, conserva los nutrientes importantes y previene el crecimiento de levaduras y hongos, que son los enemigos número uno del silo. Ahora, un tema que siempre digo aquí en Argentina, en toda Latinoamérica, donde fundamentalmente viajo, vemos que el ensilaje de maíz se realiza una, dos, máximo tres veces al año, y lo mismo con el resto de los cultivos, de pasturas. Entonces, el resultado, ya sea bueno o malo, de ese momento de cosecha, formará la base de la dieta de nuestras vacas hasta que se pueda cosecharle un nuevo cultivo. Hay un nutricionista chileno con el que hablo mucho y que me gusta mucho, creo que asesora también ahí en Perú, siempre me dice, Leandro, cuando yo veo los análisis de silo o veo los silajes de un establecimiento, si son malos, sé que hasta el otro año no voy a poder mejorar la producción. ¿Por qué? Porque la base forrajera es la base de la calidad de alimentación de las vacas lecheras y difícilmente, si no tengo una buena base de alimentación, por más aditivos que use, pueda solucionar algunos problemas de producción. Entonces, este buen ensilaje, para lograr este buen ensilaje, tiene muchas fases y muchos desafíos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. La buena gestión y programación de esto es un requisito previo. La ayuda técnica, como inoculantes, puede mejorar el resultado del ensilaje. Por ahí puede ser difícil elegirlo, vamos a ver de qué se trata. Hay diferentes tipos de silo, he visto algunos en Perú como estos, que son los silo Bunker, requieren una inversión inicial alta, pero nos permite un guardado con buena compactación y buena protección. Si tiene piso, nos evita la contaminación con tierra, son realmente buenos. Estos silo torres, quizás alguna vez lo vieron, están en desusos por la falta de comportación, pero en Estados Unidos se los suele ver todavía y adornan el paisaje de un montón de zonas lecheras. Los silos trincheras, que los he visto por ahí, en el país de ustedes, y en otras regiones andinas, es aprovechar alguna diferencia topográfica del terreno para hacer algún pozo y poder utilizar estas paredes para lograr una buena compactación y un mejor guardado, también son válidos. Los silo parva, que sé que por información de Néstor y todo el equipo de Batilán, es el 90% de los silos que ustedes utilizan es este, que es la realización de una parva o torta donde se guarda el silo, vamos a hablar del diseño de ello. El silo bolsa, lo pongo como foto, sé que se usa poco, pero sepan que en Argentina se hacen 2 millones de hectáreas de silo por año y el 77% de ese silo va a parar en este tipo de bolsas, fundamentalmente para proteger el silo, ya que muchos productores son pequeños y esto permite extraer una buena cantidad de silo por día. La densidad lograda en este tipo de bolsas no es tan buena como un silo puente o en una trinchera o en un silo banker. Lo que sí está claro es que para construir un buen silo se requiere un montón de pasos, desde construir el silo adecuado, cosechar la madurez adecuada, en el caso de los premarchitos con la humedad adecuada, picar con un tamaño óptimo, inocular, llenar ese silo rápidamente, no podemos estar más de 3 o 4 días llenando un silo, compactar adecuadamente, taparlo bien con un plástico y extraer a la velocidad y con el método adecuado nos va a permitir una buena y completo ciclo para obtener el máximo de este primer recurso, que es el forraje que sembramos. Ahora, la parte que siempre digo es la más aburrida, pero la más importante para mí, es mostrar un poco qué es lo que pasa dentro de una bolsa y eso tiene que ver con que una vez que yo compacto, le llamo el día cero al día que cierro el silo y después de cerrado, tengo que sacar todo el oxígeno posible, pero siempre hay un poco de oxígeno remanente que se va a consumir. Ese consumo de oxígeno se va a llevar a azúcares que se van a ir a la atmósfera como dióxido de carbono. Pero luego las bacterias ácido lácticas van a empezar a producir ácido láctico, ese ácido láctico es producido por la fermentación de azúcares, como lo dije hoy, y van a hacer que comience a acidificarse, o sea, voy a tener un medio ácido, con lo cual el pH, que es la forma de medir la acidez, va a bajar, hasta que llegue a niveles bajos, por debajo de 4 en lo general, y una vez que el silo llega a niveles de acidificación cercanos a 4, por debajo de 4, los microorganismos van a cesar en su multiplicación, y voy a decir que ese silo está estable y que lo puedo guardar a través del tiempo, por muchos años en la medida que el silo no le entre oxígeno. Por ahí lo que es difícil es que no le entre aire, pero si lo tuviera herméticamente cerrado podría guardarlo por años. Lo cierto es que una vez que empieza la fase de extracción, que es esto que puse acá, el día que abre ese silo, empieza a entrar oxígeno, y el oxígeno va a activar levaduras, lo vamos a repetir más adelante, esas levaduras van a consumir los ácidos que hacían que ese silo se mantenga con un pH bajo, va a subir el pH, y muchos microorganismos van a producir el deterioro de ese silo, con lo cual una vez abierto tengo que empezar a consumirlo rápidamente. Lo que sí es cierto es que el hacer silo tiene aparejado desafíos, y esos desafíos son las pérdidas que son pérdidas de campo en el momento de la cosecha, pérdidas durante el momento del llenado, pérdidas por efluentes, que son los líquidos que salen cuando lo hago muy húmedo, pérdidas fermentativas, que acarrea la fermentación en sí, y luego el deterioro por la fase de extracción. Entonces, todos estos tipos de desafíos, los voy a entender donde tengo problemas, si entiendo cuál es el proceso de fermentación. Las claves para minimizar las pérdidas, lo dijo Bolsen en el año 2012, puse una foto de él, lamentablemente, Kev Bolsen, que fue un impulsor de tecnologías de silo, y fue más de 30 años investigador de la Universidad de Kansas, perdió la vida el mes pasado, y él trabajó muchísimo en esto, fue un impulsor por 50 años de buena calidad de silos, y últimamente había desempeñado una función con una fundación de silaje, para tener seguridad en los silajes, ya que hay gente que muere por mal manejo del silo y deterioro de silos muy altos. Entonces, él siempre dijo, dimensionar bien un silo, compactarlo bien, tener una excelente cobertura, usar un inoculante adecuado, y tener reuniones de equipo previa para la planificación nos van a hacer minimizar las pérdidas. Muchas veces, decía Bolsen, cada 500 hectáreas de silo que se siembran, o de cultivo que se siembran en Argentina, perdón, en Estados Unidos, solamente 400 hectáreas llegan a la boca del animal, y 100 hectáreas son perdidas en los procesos, como los que mencionaba hace un rato, en estos procesos. Y lo que se va a hacer es minimizarlo a través de tomando en cuenta todas estas cuestiones. Lo cierto es que lo primero que tengo que saber para construir un silo es que la materia seca para una correcta fermentación debe estar entre 30 y 40%. Si lo hago más húmedo, van a crecer clostridios, que son bacterias que traigo de campo, que están en la tierra, va a haber una fermentación más prolongada, va a haber pérdidas por exudado, ese líquido que ustedes ven que pierde el silo, que no solamente es agua, sino que son nutrientes, azúcares solubles, minerales, proteínas solubles que se pierden, que además contaminan el suelo, y que voy a tener un pH final alto, voy a tener fermentación butírica, que es descomposición de proteínas que hacen los clostridios, y voy a tener un silo de baja palatabilidad, y fundamentalmente va a estar asociado con un silo de pérdida de proteína y un silo con mal olor. Por el contrario, si intento hacer silos más secos, con más de 40% de materia seca, voy a favorecer el crecimiento de levaduras y hongos por la falta de compactación, por la aerobiosis prolongada, o sea, por la cantidad de aire que guardo, estos silos van a ser difíciles de compactar, y probablemente voy a tener más problemas de micotoxinas, baja el azúcar en el silo, color amarronado, y baja digestibilidad, fundamentalmente de la fibra, de los granos, y grandes pérdidas de el silaje. Yendo más en concreto a... Siempre digo, entre 30 y 40% es óptimo para cualquier cultivo. Yendo más específicamente a pasturas, siempre digo un mínimo de un 30% y puedo tener un máximo de 45%. Para pastura hay otros cultivos u otros subproductos que sé que por ahí se encilan en Perú, como pueden ser la de cachofa. Ya vamos a ver más adelante qué cosas tengo que mirar de un cultivo, de un subproducto para encilarlo, para saber si voy a tener un buen resultado. Pero la materia seca siempre va a estar en estos rangos. En los maíces, también lo he visto en alguna visita que yo he hecho, en alguna visita que hemos hecho con el equipo de Batilán a campo, sé que los maíces y sorgos, perdón, fundamentalmente los maíces se hacen por debajo de 30% de materia seca, entre 28-29%, por una cuestión de genotipo de maíces que tienen, que son bastante duros. Pero no dejo de comunicarles que en la mayoría de los países lo óptimo para obtener lo máximo de esa planta, o sea, el momento donde tenemos la mayor cantidad de nutrientes y digestibilidad, o sea, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, en un sorbio, en un maíz, ronda entre el 32% y 36% de materia seca. Nunca habría que hacerlo, el máximo es tres cuartos de línea de leche, como ustedes lo ven acá, que lo marca mi presentación, y no menos de un cuarto, no salió en la presentación, pero es más o menos por acá. Cuando yo veo que el grano, el grano se va poniendo duro de afuera hacia adentro, ustedes lo saben bien, cuando veo que está duro hasta acá, digo, y acá empieza la parte lechosa, digo, un cuarto de línea de leche, ahí puedo empezar a pensar en cosechar, voy a tener menos almidón, y para antes de que se consolide el grano, que no lo voy a poder romper, tres cuartos de línea de leche sería más o menos por acá. En este momento, esta es la ventana de cosecha para obtener un buen rinde y una buena calidad. Esto es media línea de leche, que más o menos está en el 34% de materia seca. El tamaño de picado es también un tema que me preguntan mucho, la literatura a nivel global, la comunidad científica está discutiendo mucho cuál es el tamaño de picado óptimo para una vaca lechera. Yo no voy a entrar en profundidad en esa discusión que hay hoy en día, pero es un tema bien polémico que ha cambiado en los últimos dos años la manera de evaluar cuál es el tamaño óptimo para obtener una fibra adecuada para la rumia, pero me voy a basar en la biografía tradicional donde se dice que los maíces que tienen entre 32% y 36% de materia seca deberían tener en las vacas lecheras de dietas regulares entre el tamaño teórico de picado con que se regula la máquina entre 0,9 a 1,2 cm. Muchos de ustedes me podrán decir que eso es un valor menor y ya vamos a explicar por qué esto sí es correcto. Y también para sí los pasados donde tengo más de 38% o 40% de materia seca porque por alguna condición especial no pude hacerlo en el momento óptimo debería yo bajar el tamaño óptimo de picado por el contrario si tengo procesadores de última generación como es el Shellash que es un procesador de fibra y de grano que permite una ruptura de la fibra de manera transversal y de ruptura total de los granos podría utilizar o con un buen craqueado podría utilizar entre 1,8 y 2,4 cm para buscar más fibra efectiva en el silo de maíz. También la recomendación utilizando los separadores de penestay que creo que ustedes lo conocen estas bandejas se apilan y se utilizan se mueven para tratar de simular lo que va a pasar en un rumen de una vaca cómo se va a estratificar ese silo y las partes de arriba son las que flotan y las que estimulan la rumia en la bandeja 1 y 2 y en esta bandeja que tiene menos tamaño y en la bandeja ciega deberían quedar los granos. si hacemos este tipo de análisis o de auditoría para ver cómo está el picado la bandeja superior debería quedar entre el 3 y el 8% en esta entre el 40 y el 65% en esta entre el 30 y el 40 y por debajo y en el piso menos del 5% eso lo puedo ir chequeando en la medida que voy cosechando para ver si el tamaño óptimo es el correcto ¿por qué? porque muchas veces cuando regulo la máquina a un tamaño teórico de picado va a depender de la materia seca de la cantidad de plantas por metro va a depender de la dije materia seca y del rinde del grano en cómo voy a ir logrando del filo de las cuchillas de un montón de cosas va a depender de que obtenga esto de manera óptima una cosa especial que quería decirles que al final del día el tamaño teórico de picado de maíz debe estar en relación con el resto de los componentes de la dieta y que un análisis del TMR o sea de la dieta total de las vacas con estas arandas nos van a permitir tener una idea clara de cuál es la fibra efectiva que están recibiendo las vacas ¿qué quiero decir con esto? que si por ahí tengo un tamaño de picado de maíz muy bajo pero tengo otro forraje que compensa la fibra efectiva y que logre una dieta homogénea con ellos no va a haber problema por otro lado si mi única fuente de fibra es el silo de maíz voy a tener que tratar de picar a una longitud de picado más cercano a 1,8 2,4 controlando que el grano esté roto que esté craqueado ya vamos a hablar de ello y si logro hacerlo puedo regular la máquina a estos niveles que voy a obtener mejor fiebre efectiva otra cosa que siempre me preguntan tiene que ver con el craqueado que es la ruptura de los granos ustedes saben puse una foto de que las máquinas cosechadoras modernas las autopopulsadas que muchas he visto que usan ustedes también bastante una vez que el forraje entra por acá y es picado pasa por estos rolos que tienen que romper todos los granos y apretar todo el forraje estos rolos en general de las máquinas que he visto la vez que estuve de visita ahí tienen que controlar que sean nuevos porque en las máquinas usadas todos estos componentes se van gastando y si se van gastando los componentes las cuchillas no cortan bien y queda forraje heterogéneo fibra larga los crackers por más que estén ajustados y los dientes están gastados no rompen bien los granos entonces esto es importante que lo chequeen cuando están cosechando una vez que esto rompe los granos el forraje es expulsado ya por el cuello para poder ser recolectado bueno ¿qué pasa cuando cuando no rompo bien los granos? si ustedes hacen silos con 28% de materia seca deben preocuparse menos pero en la medida que tengan materiales que se puedan picar de manera más tardía para obtener más almidón o sea más energía de ese silo tienen que tener en cuenta de no poder de no encontrar estos granos enteros en el silo porque si encuentran granos enteros el animal no lo va a poder romper en la masticación a muchos de ellos y va a pasar esto es un lavado de bosta que hicimos con un colador que van a ver que todo esto es pérdida energética cuando ustedes ven este largo de fibra significa que hay problemas en la digestibilidad de esa fibra problemas ruminales y van a ver estos granos enteros que están pasando también nos están indicando de que hay baja digestibilidad de ese almidón y que mucho de ese silo lo estamos perdiendo esto sería una situación ideal donde veo que la ingesta también es un lavado de bosta donde la ingesta realmente se está aprovechando y hay una alta digestibilidad de nutrientes si no quieren hacer lavado de bosta si ustedes ven que tienen un gallo gallo debería decir para que me entiendan mejor que está comiendo del bosteo de los animales de la feca de los animales y ven que está creciendo que se lo ve lindo para comer y que a su vez tiene energía para estar con su gallina y producir pollitos que también se alimentan del bosteo de los animales de la feca significa que esa energía evidentemente la estamos perdiendo entonces es un indicador de que acá hay energía que estamos perdiendo por suerte este productor que era de Brasil tenía esta gallina supongo que la recupera con la gallina pero tengan en cuenta que cuando hay grano en la bosta más allá del chiste digamos cuando vean grano en la bosta significa que hay pérdidas una cosa que yo siempre veo que es importante mencionar es la necesidad de hacer un silo con el tamaño y el diseño adecuado para cada establecimiento acá no hay una norma única pero en general veo que hacemos en toda Latinoamérica que es donde tengo oportunidades de ver silo hacemos a veces silos extremadamente grandes para las necesidades que tenemos y tenemos que tratar de tener a la hora de confeccionar un silo o el tamaño de un silo tener en cuenta cuál es el consumo diario que vamos a tener de silo para cada categoría las pérdidas totales que el silo acarrea o el silado acarrea la tasa de extracción diaria el contenido de materia seca la densidad que vamos a lograr y el tiempo de almacenaje y en función de eso como decía Bolsen la planificación poder ver dónde vamos a hacer al silo y con qué tamaño entonces por ejemplo cómo calculo las necesidades diarias de un silo de maíz si tengo vacas lecheras de alta producción de baja producción otros lotes las vacas secas la reposición y digo aquí ven la cantidad de animales que tengo y los consumos por ejemplo de ensilaje de maíz de materia seca que tendrán y pico para el año entonces yo digo bueno voy a necesitar 1900 kilos de materia seca de silo por día eso equivale a decir más o menos 6000 kilos de materia tal cual como para como para ser un número redondo si tuviera 33% de materia seca entonces si yo necesito 2000 kilos o 1900 kilos de silo tengo que tener en cuenta que voy a tener una pérdida que va del silo al comedero entonces lo divido por ese factor de pérdida las pérdidas por fermentación que les dije que voy a tener y las pérdidas del silo al campo con lo cual voy a tener que tener para llegar a los 1900 kilos voy a tener que ensilar o cosechar del campo 2379 kilos esto quizás le decía Néstor esto es más para un taller para organizar con productores y técnicos cómo calcular esto pero más o menos la idea es mencionar o que se haga una idea de que esto es planificación digamos tener en cuenta cuánto voy a necesitar cosechar para tener mis kilos acá y tener en cuenta que para cada silo que yo haga independientemente de si es aéreo o lo que fuera tengo que entender de que mínimamente para diseñar tengo que diseñar 25 centímetros de avance por día ¿está? entonces todos los días tengo que sacar de toda la cara del silo 25 centímetros para que el oxígeno no me produzca un deterioro cuando hace frío puedo retirar un poco menos y cuando hace calor debo retirar un poco más como mínimo ¿por qué? porque en el calor o en la temperatura las levaduras multiplican más rápido si multiplican más rápido voy a tener más deterioro en verano que en invierno la densidad que debo lograr me preguntaban si era lograble una densidad de 240 kilos de materia seca por metro cúbico que es lo mínimo que tengo que lograr 225 perdón es lograble cuanto más densidad logro menos pérdida tengo entonces yo voy a tratar de buscar densidades promedio en kilogramos de materia seca por metro cúbico esto se mide con un sacavocado que está cubicado y con un taladro no es difícil de medir equivale a decir tengo 700 más o menos entre 650 700 kilos de materia seca por metro cúbico es lograble pero muchas veces cuando lo medimos no llegamos a esos valores y nos encontramos con valores de 150 160 kilos que acarrean pérdidas por respiración o sea por oxígeno atrapado en la masa ensilada no solo en el proceso de respiración inicial sino durante la fase de extracción teniendo un silo con más porosidad que realmente nos va a poner en riesgo muchas veces la rentabilidad debido a que tengo poco aprovechamiento de ese silo como decía Bolsen probablemente cuando haga un silo con esta densidad voy a tener más pérdidas cercanas a 100 hectáreas cada 500 que siempre solo para que tengan una idea en el año 2010 yo hice un relevamiento de densidades de silos de maíz y sorgo en Argentina ya hace 10 años y la situación con la que nos encontrábamos es que solamente el 27% de los silos relevados tenía una densidad aceptable de 201 kilos de materia seca por metro cúbico a 260 y que la mayoría de los silos no cumplían con las densidades que necesitábamos para minimizar pérdidas entonces todos estos silos van a ser más propensos al deterioro aeróbico que ya lo voy a explicar y más propensos a perder más dióxido de carbono por aire atrapado en la masa ensilada ¿cómo podemos minimizar estos problemas? los silos tortoparva que es lo que me voy a centrar porque es lo que más hacen ustedes debo hacer silos triangulares cuando son pequeños ya voy a mostrar cómo y silos trapezoidales o sea con un lado con un ancho menor pero que no sea muy grande les voy a mostrar en imágenes y limitar la altura esta altura de un silo debe estar dada por cuál es la capacidad de extracción y no más de 5 metros por seguridad cuando tenemos silos extremadamente altos ya voy a mostrar algunos no solamente no tenemos cómo extraer ese silo sino que tenemos que golpearlo con algún implemento con alguna pala y eso va a producir más oxigenación y más deterioro entonces hacer silos muy altos no es lo mejor bueno si yo les digo que tenemos que hacer silos bien diseñados triangulares o trapezoidales podrán ver que este silo tiene un problema que es muy abovedado lo que no nos va a permitir una buena compactación de estas partes una buena compactación de estas partes porque el tractor acá no va a poder circular solamente lo va a poder compactar en la fase final de manera longitudinal y la idea es que el silo sea compactado en capas finas de 10 a 15 centímetros durante todo el proceso lo lógico sería que este silo tenga sea más ancho en la base que sea trapezoidal de tal manera que el tractor pueda permanentemente pisar en todos los lados y que yo pueda saber cuál es la altura una altura conocida un ancho conocido y saber que tengo que sacar 25 centímetros de profundidad todo el día para calcular cuál es el volumen donde yo tengo mi silo acá en función de mi tasa de extracción aquí hoy por la mañana puse un simulador para que ustedes puedan ver este simulador lo tiene la gente de Batilana se lo pueden pedir es una herramienta que desarrolló Richard Muck y Brian Holmes de la Universidad de Wisconsin el del departamento de extensión donde ustedes pueden solamente tienen que colocar acá cuál es la base que ustedes desean en este caso puse 25 metros puse una altura de montículo de 3,5 que es este alto de acá y acá puse cuál es la parte del ancho superior o sea 4 metros el ancho de la parte superior 4 metros tengo que tener una relación siempre mínimo de 3 a 1 por cada metro de alto que yo me voy por arriba con el ancho que está acá o sea si yo me voy un metro por acá tengo que tener 3 para cada lado para poder lograr un buen diseño de ese estilo luego coloco luego coloco la la este el ancho de la parte la tasa de llenado en este caso 70 toneladas por hora yo tengo que saber con qué máquina estoy cosechando si son 70 toneladas por hora dependiendo esto siempre la máquina que yo tenga el contenido de materia seca del forraje también agrego y luego el espesor de la capa como les dije 10 centímetros es un buen espesor para poner poquito material y poder pisarlo siempre digo que esto es como llenar con un poste cuando voy poniendo tierra tengo que poner poquito y pisar poquito y pisar para lograr una buena compactación y acá le puse los tractores 8 mil dos tractores de 8 mil kilos pisando todo el tiempo el forraje y uno de 6 mil kilos y esto me simula que voy a lograr 216 kilos de materia seca por metro cúbico de objetivo eso estaría muy bien y esto se hace con planificación fíjense que puse otro ejemplo donde pongo puse otro ejemplo donde pongo este 25 metros le pongo 4 metros de ancho o sea le pongo más perdón le pongo 8 metros de ancho en la parte superior le pongo 4 metros de alto o sea un silo más alto y con más parte en la parte superior más ancho de 8 fíjense que la relación no es más de 3 a 1 es de 2 a 1 y le pongo solamente dos tractores para pisar uno al 100% todo el tiempo y uno al 70% y cuando voy a ver la densidad que voy a lograr es de 158 kilos de materia seca por metro cúbico que es algo bastante habitual de encontrar y donde estamos dándonos cuenta que tenemos pérdidas bueno esto es un poco un dibujo de algo que tiene que ser normal es un buen diseño del silo acorde con la tasa de extracción los tractores no deberían pisar el piso y acarrar tierra porque eso nos va a traer problemas de clostridio y es una buena foto de cómo voy tapando el silo a medida que lo voy confeccionando la compactación también hay otra regla si no quiero usar esta planilla que creo que es lo más adecuado es una planilla de muy buena producción tener la regla de 400 ¿qué significa esto? el peso del tractor combina la tasa de descarga o sea la cantidad de silo que ha caído por hora por un factor de compactación del tractor que es la regla del 400 si hago el peso de 400 por la tonelada de forraje que estoy acarreando me va a dar la cantidad de kilos de tractor que necesito pisar un ejemplo que hago rápidamente acá si yo traigo 70 toneladas por hora por 400 me dice que yo necesito 28.000 kilos de tractor no necesariamente en uno pero si en dos o en tres tractores para pisar y poder lograr una buena densidad si yo no tengo tanto tractor es una pregunta que ustedes se pueden hacer lo que puedo hacer es bajar la cantidad de toneladas que traigo por hora siempre capa fina de 10 centímetros de peso otro tema es la cubierta si no pongo un plástico voy a tener mucha pérdida porque este silo siempre va a estar respirando si coloco un plástico el plástico siempre debe ser o necesariamente mejor mejor debería ser siempre un plástico blanco por fuera que repele los rayos solares y negro por dentro de 200 240 micras y si gasto dinero en este plástico pero lo tapo como en la segunda opción que veo acá esto va va a actuar como fuelle el viento y va a oxigenar el silo y cuando yo lo destape voy a tener una gran cantidad de capa negra con lo cual el dinero invertido en el plástico no se va a ver reflejado en un retorno a la inversión para poner bueno para usar un plástico debo usar una cantidad de neumáticos o de lo que tenga a mano para realmente permitir que ese plástico haga que no se mueva y que sea realmente una tapa les doy un ejemplo yo tengo dos frascos de dulce con silo que los tengo desde el año 2012 y siempre está sin hongos y la clave de eso es que está en un medio ácido y que está bien tapado esto es como una lata de conserva cuando ustedes la compran dice tiene dos o tres años de duración y no se pudre pero si ustedes la abren dice una vez abierto consumir en dos o tres días bueno esto es lo mismo si yo tengo una buena tapa de silo que no entre bien hermético que el airemente lo puedo guardar por mucho tiempo si no tengo una buena tapa va a haber deterioro en la parte inferior como cuando tengo una conserva que le deje aire que va a crecer moho en la parte superior tener en cuenta que muchas de las pérdidas del silo ocurren hasta hasta el 50% de las pérdidas ocurren durante el proceso de extracción vean este ejemplo como una persona saca mucho silo todo junto o destapa mucho silo todo junto y esto va a tener un proceso de deterioro y estas pérdidas no van a ser no van a ser solo las partes fibrosas sino azúcares que son las partes más digestibles del silo y esto va a afectar negativamente la palatabilidad y el rendimiento del animal bueno ¿cómo puedo evaluar esto? un término un poco difícil quizás que se llama estabilidad aeróbica no necesariamente lo tienen que retener pero si tengan en cuenta que el tiempo que transcurre en un silo sin señales de deterioro microbiano es la definición de deterioro ¿qué quiere decir esto? cuando yo toco temperatura en un silo significa que se está deteriorando ¿por qué? porque las levaduras que están acá en el silo que están inhibidas cuando el silo está cerrado están como dormidas cuando yo lo destapo en presencia de aire estas levaduras consumen ese ácido láctico que mantenía el pH bajo si el pH aumenta van a crecer un montón de microorganismos patógenos que van a generar agua, gas y calor en detrimento del metabolismo de nutrientes de nuestro silo entonces cuando yo veo un poco de humo o toco temperatura significa que está habiendo pérdida el silo de maíz es muy propenso a tener deterioro porque fundamentalmente tiene mucho contenido de materia seca tiene alto contenido de azúcar que también consume las levaduras muchas veces es difícil de tapar o hay deficiencias en el manejo en el tapado no lo dejamos fermentar de manera suficiente a veces tenemos extracciones lentas como les decía o una extracción inadecuada o tenemos un silo mal diseñado que no nos permite una buena extracción o una buena compostación entonces repasamos esto es clave para saber las levaduras consumen el ácido lo transforman en agua, gas y calor se eleva el pH crecen bacterias y hongos que son sensibles al pH y producen deterioro todo esto lo puedo medir midiendo la temperatura del silo vamos a pasar esto miren acá un ejemplo miro temperatura 26,9 si la temperatura ambiente es de 20 significa que tengo 6 grados 7 grados casi arriba de la temperatura ambiente eso significa deterioro en este caso 37 significa que hay un tremendo desarrollo de levaduras cuando yo noto que el silo ya está frío pero tengo hongos significa que ya hubo un consumo de un montón de nutrientes y ya tuvo un deterioro importante que lo puedo ver muchas veces en esta situación otro ejemplo esto es en el sur de Chile hacía frío y el productor me dice yo no tengo problemas de fermentación es decir todos los años lo hago igual y fíjense todo este humo este calor estos gases saliendo significan pérdida de palatabilidad de kilos y fundamentalmente pérdida de calidad fíjense cuando lo hago un buen tapado como puedo ver que no pierdo silo esto es un silo bien tapado e inoculado fíjense lo que puedo lograr por otro lado cuando tengo un mal diseño del silo como les dije no tengo una buena densidad en muchas de las partes y como los bordes que no pude compactar bien como crecen hongos por otro lado este es un silo en primeros días de enero muy bien diseñado donde el tractor podía pisar por todos los lugares y a pesar de que no tenía una buena extracción cuando medíamos la temperatura además está inoculado con un producto específico para inhibir temperatura como el silo tenía 25 grados y estábamos en una situación de 30 grados estaba frío el manejo de la cara del silo tengo que tratar de evitar desmoronamiento y preservar la cara para que conserve calidad la entrada del aire es el que nos produce el deterioro del silo fíjense este silo que está caliente acá dice no lo traduje pero yeast y mold son levaduras y hongos como están creciendo multiplicándose por una baja densidad del silo yo tengo que tener esto es una cámara termográfica cuando ven rojo es más caliente esto es más lo más azul es frío significa frío cuando una cara está bien manejada y tengo una buena densidad no tengo que desarrollo ni de hongos ni de levadura a ver si puedo poner este video me pidió Néstor que muestre cómo podemos sacar bien un silo en un silo de tipo parva sacar con las herramientas que tenemos en el campo en vez de topar un silo de frente toparlo de costado haciendo una limpieza evitando la oxigenación evitando la oxigenación de ese silo para preservar la temperatura no significa que este video que puse es un ejemplo ideal fíjense que ese silo tiene una lectura bastante importante y que si una persona llega a andar sola por ahí y llega a destornar ese silo poca probabilidad tenga de que alguien lo pueda rescatar y se va a aspeciar en minutos por los gases que liberan los silos pero ahí tienen un ejemplo de cómo uno puede buscar maneras de con una pala sacando de manera lateral preservar el silo y lograr sacar como con una fresa y mantener una cara limpia como en este caso lo mismo pasa con las bolsas en las zonas menos compactas crecen los hongos y las levaduras vamos a ver cómo aplicamos un inoculante hay aplicadores muy modernos de última generación Batilana conoce de ellos porque tiene algún equipo que son estos equipos Dorman que son de ultra bajo volumen que con poca agua y bien protegidas de la temperatura para que el inoculante se preserve puede inocular una gran cantidad de hectáreas con poca cantidad de agua proteger la temperatura del agua es proteger el microorganismo recuerden que los inoculantes son microorganismos vivos y esto es un ensayo hecho en Argentina como o mejor dicho son pruebas de campo como la temperatura cuando está arriba de 44 grados como pueden ver en la parte izquierda del monitor los microorganismos se empiezan a sentir incómodos y algunos a morir por la gran temperatura que tiene el agua este tipo de equipos de bajo volumen nos permiten poca agua y preservación de los microorganismos entonces este tipo de aplicadores nos permite reducir el agua entre un 14 a 55 veces son muy buenos para aplicar de manera homogénea dentro del silo se colocan dentro de la máquina son implementos que van en la máquina cosechadora reducen el tiempo de parada de la máquina con lo cual la máquina no necesita parar a cargar agua permite transportar menos agua fundamentalmente en los lugares donde tengo poca agua de calidad nos permite usar agua libre de cloro agua limpia eso sí necesito agua limpia libre de cloro para poder aplicar el producto si no tengo esto ¿qué puedo hacer? aplicar una mochila que son fotos de Brasil donde es muy frecuente utilizar la mochila probablemente ustedes también lo usen al tener en cuenta la mochila que necesito colocar más volumen de agua por lo menos 200 mililitros o 400 mililitros de agua por tonelada de mililitros de agua por tonelada donde va la dosis de inoculante y que este operario moje todo el silo porque las bacterias siempre digo no caminan solamente van a actuar en donde estén en contacto con el forrasco entonces inocular bien todo lo en cada camionada que llega en cada carrada que llega es importante bueno ¿dónde nos puede ayudar un inoculante bacteriano? fundamentalmente en reducir rápidamente el pH o sea disminuir las pérdidas que se producen en el proceso fermentativo inhibir el crecimiento de levaduras y hongos que son enemigos del silo inhibir el calentamiento inhibir los clostridios que son bacterias que les gusta el pH ácido perdón el pH alto si acidificamos rápidamente lo inhibimos y nos protege la proteína de degradación que justamente producen los clostridios o sea que el inoculante nos puede ayudar a reducir las pérdidas por fermentación en el proceso fermentativo y el deterioro aeróbico que es donde tenemos problemas en la fase de extracción que yo diría que el deterioro aeróbico es lo que más veo frecuentemente y quizás lo que más pueden evaluar ya que las pérdidas fermentativas a veces son difíciles de evaluar a campo para ello Christian Hansen no voy a hablar mucho del producto pero tiene una solución que se llama siloesola S que es un inoculante bacteriano enfocado en mejorar la fermentación del silo y la estabilidad aeróbica en la fase de extracción un frasco de siloesola S sirve para tratar 50 toneladas de forraje y aplica 150.000 unidades formadoras de colonia que es la manera de medir las colonias por gramos de forraje con lo cual tenemos una altísima tasa de bacterias que aportamos de manera exógena para dominar para controlar y dirigir esta fermentación hacia donde queremos para preservar los nutrientes del silo tiene una mezcla de diferentes bacterias no es necesario que se acuerden pero sí entender que tiene un diseño el producto con la Bacillus bugneri que es una bacteria que produce ácido acético para controlar la temperatura del silo en la fase de extracción y tener un silo frío permanentemente y tiene un Eterococcus fecius y Lactobacillus plantarus que son los que se encargan de una rápida fermentación y el establecimiento de condiciones ácidas para que no crezcan bacterias que consumen el silo diferentes ensayos nos muestran como un silo en este caso no inoculado rápidamente la temperatura una vez expuesto al aire empieza a subir producto del deterioro que produce las levaduras y hongos y cuando aplico el Lactobacillus bugneri es como aplicarle ácido a la cara del silo básicamente lo que estoy haciendo es colocando una bacteria que va a acidificar produciendo niveles del 2% más o menos de ácido acético que nos van a permitir que las levaduras no crezcan porque son inhibidas por el ácido acético y se mantenga frío a través del tiempo de tal manera de poder alimentar un silo fresco los últimos minutos me los guardé para hablar de los indicadores de calidad más allá de la parte de confección cómo debo yo evaluar un silo de calidad cuando me llega al reporte de laboratorio cuando decido analizar todo este tiempo que estuve trabajando para tener un silo bueno ahora quiero ver cómo salió de bueno y Randy Shever de la Universidad de Wisconsin ya retirado nos facilitó alguna vez estos gráficos donde dicen bueno para tener un buen indicador de un silo de maíz por ejemplo tengo que tener bajos niveles de FDN bajos niveles de lignina bajos niveles de fibra indigestible altos niveles de digestibilidad total en el tracto digestivo esto se puede ver en los reportes ¿por qué? porque estos básicamente están asociados a baja a una limitación en el llenado ruminal por consumo y está relacionado a una menor productividad por vaca y bueno y un almidón alto está asociado a una alta densidad energética con lo cual altos niveles de almidón son buscados y acá tiene él muestra un montón de análisis de laboratorio de diferentes laboratorios entonces dice bueno para Estados Unidos la FDN que es un indicador de baja calidad ronda entre 36 y 41% lo muestro como ejemplo el almidón que tengo que buscar un valor alto es entre 32 y 39 fibra digestible debería estar entre el 41 y el 46% o son los valores encontrados en Estados Unidos ustedes deberán tener o construirán como cada país cuáles son los valores promedios encontrados y poder compararse con el resto lo mismo por los niveles de acidificación de un silo voy a tratar de que la guía esta es una guía también de laboratorio dice cuáles son los valores típicamente encontrados para silos de maíz dice que entre el 3,7 y 4,2% es el valor típicamente encontrado por ejemplo para pH pero que deberíamos tener valores menores a 4 como guía el ácido láctico encontrado normalmente es entre 4 y 7 pero deberíamos tener mayor a 3,5 y así estos valores no los tienen que saber de memoria sepan que existen estas guías y sus asesores de confianza o sus empresas de confianza como en este caso Batilana que les puede ayudar a interpretar estos análisis y ver qué es lo que han logrado estos ácidos de fermentación son la expresión de lo que les mostré al principio esas curvas de acidificación de un silo y van a representar cómo yo pude conservar ese alimento luego puse 3 3 hilos como ejemplo ya para terminar qué es lo que miro en un reporte para hacer un chequeo rápido de la calidad que estoy teniendo ustedes van a ver que los reportes de laboratorio tienen infinidad de números y es imposible tratar de memorizar todos estos valores estos valores en general los usa el nutricionista para formular una dieta los pide el software para predecir lo que va a pasar con la vaca pero yo no necesito saber por suerte todos estos valores para saber si tengo un buen silo lo primero que voy a mirar les muestro cómo interpreto un silo es la materia seca si tengo un silo con 28 o 99 o sea con 29% de materia seca por lo que siempre me comentan ustedes cuando hablo con gente de Perú me dicen bueno nosotros por el tipo de maíces que tenemos que son maíces duros por maíces de difícil digestibilidad de almidón buscamos maíces más húmedos entonces bueno voy a entender que es aceptable para Argentina o para otros países 29% de materia seca indica que estamos perdiendo la posibilidad de obtener más almidón en este caso ustedes van a ver que la proteína es normal del 9% para esta materia seca y luego de la proteína voy a ir a mirar la FDN que está en 40% o sea es un silo con bastante FDN y luego voy a mirar las cenizas para ver si tengo tierra evidentemente acá esta ceniza para un maíz de 6,72% es alto probablemente porque sean climas de poca lluvia entonces tengo más tierra dando vuelta cuando lo confecciono con la rueda del tractor de alguna manera estoy acarreando tierra porque si tengo una fibra de 40% y una fibra esta es la fibra de la materia orgánica y tengo una fibra de la FDN tradicional de 42% esta diferencia es que realmente está explicada por cenizas que están altas acá luego voy a mirar el almidón 25% puede ser aceptable para estos niveles de materia seca una correcta fermentación con un buen nivel de ácido láctico y una buena proporción de ácido acético me gusta esta fermentación un buen pH y luego voy a mirar que la digestibilidad luminal a las 7 horas es aceptable del 86% y voy a mirar que la digestibilidad acá abajo donde dice cálculo es TTFDND que es es un cálculo no lo voy a poder explicar tan rápido pero si es un cálculo de todos estos valores que están acá que lo usan un software de formulación no necesitan saber estos valores con solo mirar el de acá abajo pueden ver el 39% de este 40% de FDN es potencialmente digerible en una vaca lechera alta producción es un valor mejorable mejorable como bueno probablemente ver un poco el híbrido momento de cosecha diferentes cuestiones que hacen que esta fibra no sea de alta digestibilidad vamos a compararlo con otros rápidamente acá tengo uno de 38% de materia seca que tiene fíjense 22% de almidón o sea que por más que haya tenido más materia seca no tiene más almidón este híbrido me llama la atención o esta situación particular me llama la atención evidentemente si comparo este de 29 comparo el primero que mostré perdón el primero que mostré con 29% tiene más almidón y tiene una buena digestión de fibra una regular digestión de fibra perdón sin embargo este híbrido tiene 38% de materia seca con lo cual esperaría tener más almidón y tengo menos almidón tengo una fermentación pobre un pH cercano a 4 lo cual no es deseable quizás acá el inoculante me ayude bastante si lo utilizo no sé si en este caso lo usaron o no pero si trataría de usar un inoculante para lograr mejor acidificación y cuando miro la digestibilidad de la fibra me parece que tiene mejor digestibilidad que el otro entonces que estoy mostrando con esto que algunos hilos pueden tener cosas buenas y cosas malas en este caso tengo una muy buena digestibilidad de fibra comparada con el otro pero tengo pobre almidón y pobre fermentación vemos uno más este 26% de materia seca tiene este hilo lo cual es baja voy a pensar que voy a tener fluentes en este silo lo cual no es bueno para nada voy a tener altos niveles de ácido acético y acá los veo 4% siempre que tengo un silo muy húmedo voy a tener mucho ácido acético lo cual no es bueno va a repercutir en la palatabilidad de ese silo la proteína siempre un silo de maíz más o menos estable y tengo 22% de almidón con lo cual también si hubiera dejado madurar un poco más la planta hubiera tenido un poco más de almidón que es un recurso que busco bastante en un silo y cuando veo la digestibilidad de la fibra que al final el TTT NDPD es de 36% quiere decir que de este silo espero muy poca respuesta animal y probablemente tenga que utilizar mayor cantidad de concentrados para buscar más almidón en esa dieta y tenga que utilizar otro recurso forrajero o más concentrados porque voy a esperar poca energía de la parte fibrosa de este silo y tengan en cuenta que si la FDN de la materia orgánica es 44% significa que por cada kilo de materia seca 440 gramos de esto es fibra y no voy a tener mucho aprovechamiento de ello bueno esto es un paneo general que quería hacerles me tomé una hora como ven hablar de silo es extremadamente amplio a mi me encanta hablar del tema pero no es fácil tocar todos los temas que hay que mirar en un silo en una hora realmente es un desafío espero no haberlos confundido y al contrario haberles dado claridad en algunas preguntas que quizás ustedes hacían y quizás habría un disparador para que podamos hacer algunas preguntas en el tiempo que queda bueno acá me olvidaba les dejé un silo de Argentina que tiene perdón de Uruguay que tiene 34% de materia seca y fíjense cuando miro la proteína es más o menos normal del 7 al 8% pero fíjense que tengo 35% de almidón por lo cual tengo mucho más energía la digestibilidad ruminal es del 90% bastante alta cuanto más tiempo guarde este silo más aumenta la digestibilidad ruminal tiene una una fermentación bastante aceptable una buena relación lácteo-acético y tiene una muy buena digestibilidad de fibra de 47% aquí abajo lo pueden ver con lo cual este es un silo que se puede utilizar en vacas de 40-45 litros utilizando apenas un 35% de concentrados probablemente porque es un silo que me aporta muy buena fibra de buena digestibilidad buen almidón de buena digestibilidad el resto ya es la mano del nutricionista en balancear los nutrientes y obviamente el suministro una buena mezcla y una buena cantidad de asuntos que no tienen que ver intrínsecamente con el forraje pero digo si tengo este buen forraje el resto ya más bien tiene que ver con manejo a partir del material bueno muchas gracias espero haber sido claro en mi exposición así que dejo abierto el resto del tiempo que queda para preguntas entiendo que las van a ir haciendo ustedes ahora con la coordinación del equipo de Batilar gracias muchas gracias Leandro por tu presentación muy interesante como bien le dijiste es un tema muy amplio toma bastante tiempo explicarlo así es que la ronda de preguntas espero que sea un buen momento para terminar y cerrar con las dudas vamos a leer algunas preguntas que tenemos por acá el uso de homofermentativas será perjudicial para la estabilidad aeróbica producto que aumentamos la cantidad de ácido láctico disponible para las levaduras no será mejor solo heterofermentativas para el maíz bueno excelente pregunta yo no hablé de homo ni heterofermentadoras supongo que el que pregunta lo conoce bien voy a aclarar homofermentadoras son bacterias que solamente transforman azúcares en ácido láctico y heterofermentadoras tienen la posibilidad de producir básicamente láctico y un poco de ácido acético es cierto que cuando tengo maíces muy secos o maíces en situación normal si yo pongo bacteria homofermentadoras voy a transformar mucho ácido acético mucho ácido láctico y poco acético el acético es el que me permite o el que me protege el silo del aumento de temperatura en la fase de extracción me previene los hongos cuando estoy dando de comer se entiende eso durante la fase de extracción todo lo que yo mostré el tema es que si realmente eso es lo que se ha encontrado con los silo de maíz cuando uso homofermentadores voy a tener mucho ácido láctico poco acético y voy a tener problemas en la extracción yo diría que trataría de evitarlo son una tecnología que ya es más vieja ya estos inoculantes como los que yo mostré ya son de segunda generación ya en realidad ni siquiera son heterofermentadoras solas no es solamente bucneri para producir acético ya son una combinación de ambas de tal manera como yo dije dirijo la fermentación hacia donde yo quiero coloco homofermentadoras para acidificar rápidamente cosa que si yo coloco solo heterofermentativas no va a pasar las heterofermentativas como el lactobacilo bucneri producen un proceso de generación de ácido acético de manera lenta entonces yo uso solo heterofermentativas voy a dejar los primeros 15 días del silo en las manos de las bacterias que pueda tener en la planta digamos y si acarreo esa cantidad de tierra como mostré con las ruedas de los tractores que es algo muy frecuente en climas secos y en silos de tipo parva voy a tener problemas fermentativos si yo solo coloco heterofermentadoras entonces yo creo que una combinación de ambas dos homofermentadoras una que trabaja en pH altos y una en bajos para lograr una rápida caída del pH y una inhibición total de ese silo como diciendo bueno acá no se multiplica más nadie nos va a dirigir la fermentación inicial y luego el heterofermentador va a producir de manera tardía ácido acético que nos va a preparar ese silo para que cuando yo lo extraiga y lo dé de comer se mantenga frío y no pase lo que pasaba ¿están viendo mi presentación? lo que pasaba acá bueno lo que pasaba acá que es que tengo el silo caliente si yo uso homofermentadoras puedo tener esta situación pero si utilizo solo heterofermentadoras voy a tener voy a tener una pérdida fermentativa y fundamentalmente imagínense esta situación imagínense esta situación solo poniendo heterofermentativas con la cantidad de tierra que yo voy a cargar acá yo necesito que una bacteria me proteja ese silo las primeras 24 48 72 horas si uso una combinación de ambas las homofermentadoras que utilizo en 48 o 72 horas van a llevar el SPH a niveles debajo de 4 con lo cual lo voy a proteger desde el momento inicial no sé si queda claro Néstor mi mi punto si Leandro queda claro creo que yo si otra pregunta que respuesta podemos esperar de la aplicación de un inoculante en un silo no muy bien compactado que respuesta podemos esperar de un inoculante esa es la pregunta ¿qué respuesta podemos esperar de la aplicación de un inoculante en un silo no muy bien compactado? Sí bueno yo creo que interesante la pregunta si yo tengo que elegir entre compactar bien y utilizar inoculante prefiero compactar bien lo que sí está visto y esto es fantástico lo que sí está visto que el inoculante termina haciendo menos es peor ese silo ¿qué significa esto? si yo lo compacto mal y no utilizo aditivo voy a tener una situación pésima ¿por qué? porque encima que dejo mucho aire no voy a tener suficiente cantidad de bacterias para rápidamente acidificar el silo y esa fase aeróbica va a ser extremadamente prolongada si yo por el contrario utilizo aditivo está visto en infinidad de análisis incluso estadísticos no lo tengo acá pero existen de que hago ese silo menos peor o sea voy a tener un impacto menor de esa mala compactación mi recomendación es hacer las dos cosas juntas utilizar una planificación en campo para tener una buena compactación y la utilización del aditivo otra pregunta que tenemos acá Leandro es si usaría uria para fermentar ¿cuánto por tonelada lo haría? excelente pregunta yo no tengo le preguntaría a la persona que usa uria para fermentar ¿para qué utilizaría uria? porque la uria no favorece el proceso de fermentación sino por el contrario es un no nos favorece la caída de pH por el contrario muchas personas utilizan uria para tratar de buscar alguna inhibición de levadura pero en realidad no la uria la agregaría en el mixer para balancear la dieta en general no digo en general globalmente no está recomendado la adición de uria en un silo y si lo hacen porque también cada uno tiene su manera de producir eso es indiscutible si lo hacen tengan mucho cuidado en cómo homogeneizan esa uria porque donde queda un poco de uria puedo producir problemas de palatabilidad por la generación de amoníaco y puedo producir intoxicación de animales entonces mi recomendación es si ustedes quieren fermentar bien un silo el inoculante bacteriano más allá de que nosotros trabajemos en eso es la alternativa más barata y más probada a nivel mundial para fermentar un silo ok otra pregunta por acá el inoculante si es en situaciones de altura caso materiales avena y otros ¿cambia o existe alguna variabilidad en su respuesta? ¿qué te referís con la altura de la altura de topográfica? sobre 2.800 metros sobre el nivel del mar no a los únicos que les produce problemas a los jugadores de fútbol cada vez que los jugadores de fútbol de argentina van a la altura perdemos también perdemos en los planos últimamente pero no para las bacterias porque de hecho las bacterias son anaeróbicas o sea los inoculantes bacterianos y las bacterias fermentativas trabajan en medios anaerobios con lo cual no no hay ningún problema en ello ¿cuánto tiempo debe tener un silo cerrado para aprovechar al máximo el almidón craqueado para ganar digestibilidad del grano? bueno excelente pregunta muy técnica desde el punto de vista nutricional las investigaciones hablan de que deberíamos tener seis meses un silo para que el análisis refleje una alta digestibilidad del almidón la digestibilidad alta del almidón no depende solo del tiempo de guardado lo quiero aclarar bien sí que el tiempo de guardado cuanto más tiempo dejo ese grano en la interacción con los ácidos de la fermentación va a haber una disolución de la prolamina una solubilización de la prolamina que es la bacteria que recubre los gránulos de almidón pero y eso ocurre normalmente a los seis meses cuatro o cinco meses seis meses dicen que es el mejor momento ahora no depende solo del tiempo de guardado también depende del híbrido si ustedes usan maíces en algún momento tienen maíces de tipo flint o dentados o harinosos va a igual tiempo con un con un vitrio va a ser más digestible aún va a depender también este del momento de cosecha o sea si yo tengo si ustedes cosechan al 28% de materia seca no necesitan esperar seis meses ¿está? entonces depende del tiempo de guardado del tipo de maíz que ustedes tengan del momento de cosecha si es 28% de materia o es 35% o es 40% si yo tengo un maíz de tipo colorado creo que colorado dicen ustedes Néstor el maíz este duro y lo cosecho con 35% de materia seca y lo craqueo mal bueno voy a tener que tratar de guardarlo seis meses probablemente ¿no? y con un silo de un maíz de tipo flint o harinoso bien inoculado bien compactado y bien craqueado probablemente en un mes obtenga 90% de digestibilidad a las 7 horas sin necesidad de esperar seis meses ¿no? así que no quiero dejar esto como una receta y que crean que hay que guardar seis meses un silo para tener alta digestibilidad del miedo un silo con lactobacilo bocineri ¿cuánto tiempo podría estar expuesto al medio ambiente sin deterioro antes de ser usado? bueno excelente pregunta tampoco hay una respuesta tan única si ahí mostré en uno de los ensayos teníamos hasta 120 horas en un ensayo para de silo fresco comparado con uno de situación similar en condiciones de laboratorio se pone un silo inoculado y un silo inocular a la misma temperatura ambiente y se remueven y en esa situación podemos tener hasta dos o tres días de silo fresco ustedes lo pueden medir a campo tomando un termómetro con la mano cuando remueve la cara de un silo silo inocular ven que rápidamente calienta fundamentalmente cuando no tiene altos niveles de ácido acético de manera natural pero yo diría que 24 horas está bien protegido no deberíamos tener un silo con más de 24 horas en un lugar sin suministrarlo pero hay una cosa que es importante Néstor así como dije recién no es una respuesta única hay situaciones donde vemos que hasta tres o cuatro días el silo se mantiene fresco pero de qué va a depender no solo del inoculante tengan en cuenta algo no solo del inoculante sino va a depender del momento de cosecha de ese maíz que va a aportar cierta cantidad de azúcares para que el inoculante trabaje y de la densidad lograda y del manejo de la cara ¿qué quiero decir con esto? que si un productor hace un silo de este tipo con una excelente excelente compactación y excelente inoculación probablemente pueda estar cuatro días y se va a mantener frío ¿se entiende por qué? porque el inoculante está haciendo su efecto está aportando su 2% de ácido para proteger de la levadura y además la porosidad es baja porque tengo una alta densidad si por el contrario tengo vamos a buscar esta situación un silo de muy baja compactación está de muy baja tasa de extracción ya cuando yo mido la temperatura probablemente el aire entró 2 o 3 o 4 metros y entonces puedo suponer que si está caliente decir mi inoculante no funcionó muy bien no en realidad ya tengo oxígeno ingresado hace 3 o 4 días en la cara del silo y puedo conducir esto a una mala interpretación de cuánto protegió el inoculante el ejemplo claro es este este tenía una buena densidad y estaba inoculado con silosol a S y hacía 34 grados y se llevaban 3 o 4 días para llegar acá a esta parte del silo porque estaban suministrando poco silo porque las vacas estaban pastoreando y fíjense 25 grados este es un ejemplo pero lo mejor lo mejor yo trato de hacer siempre práctico lo mejor es que ustedes mismos puedan interpretar las cosas que yo les digo o sea si ustedes tienen un silo que está caliente evidentemente no está funcionando pero debería estar por lo menos 24 horas frío un silo 48 horas si utilicé bien el inoculante otra pregunta que hay por acá para el caso de la encilada de maíz hacer encilado la tasa de inoculación del inoculante puede variar de acuerdo a la cantidad de almidón presente no tengan en cuenta algo que es fundamental el almidón no es utilizado por los inoculantes para fermentar ustedes pueden fermentar la planta de maíz sacándole todos los granos y va a fermentar igual que creo que ustedes lo hacen los inoculantes lo que utilizan son azúcares solubles para fermentar no almidón ahora utilizan azúcares de los granos pero azúcares simples no utilizan el almidón así que no no varía la tasa de inoculación en general no varía ni con la materia seca ni con la cantidad de almidón siempre ponemos 150.000 unidades formables de colonia por gramo para dominar la fermentación en algunos casos se inoculan silos con microorganismos eficaces en los cuales hay bacterias y levaduras con aparente adecuada respuesta ¿qué comentario nos puedes hacer llegar al respecto para quienes lo usan? Bueno las levaduras están contraindicadas para el silo es el enemigo número uno porque consume azúcares la verdad que no 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 conozco la literatura global que se utiliza en levaduras quizás necesitaría más información al respecto pero al menos hasta el año pasado hasta el último congreso internacional de silaje que fue en Piracicaba Brasil y el de Alemania hace dos años de no sé de 300 investigadores que debe haber en el siglo del mundo nadie utilizó levadura no sé si hay una mala Néstor no sé si realmente es levadura lo que tiene el producto pero no no debe haber productos con levadura para para silaje porque justamente son los que producen el consumo de los ácidos digamos hay unas mezclas que hay acá pero que tiene algo de levadura pero lo suelen utilizar porque hay microorganismos ahí que favorecen cierta fermentación si habría que la mejor manera de evaluar bueno quizás Néstor mi respuesta puede ser diferente la mejor manera de evaluar eso es este haciendo comprobando que el siglo se mantiene frío digamos a través del tiempo que cuando lo extraigo no hay temperatura que veo una cara limpia sin hongos que cuando lo analizo tengo una buena proporción de láctico acético y un pH bajo que tengo una buena aceptación por los animales que no hay selección en el comedero ahora si yo siento olor fuerte siento temperatura veo hongos veo colores irregulares y encima el análisis del laboratorio yo saqué de mi presentación fermentaciones anómalas pero si yo veo que el ácido láctico está por ejemplo en este ejemplo está bajo el ácido láctico está muy alto el acético tengo pH cercano a 4 o más de 4 tengo alto el nitrógeno amoníacal indica que mi inoculante no está funcionando el inoculante tiene que dar una buena cantidad de láctico una proporción de ácido acético cercano a 2 2.2% no debe dar ácido butírico o muy muy bajo el nitrógeno amoníacal debe permanecer en niveles cercanos a 6 como está acá perfecto y el pH debe ser de 3.7 3.8 si ustedes lo logran con ese producto para mí está bien también Leandro no tenemos creo yo más preguntas te agradecemos tu tiempo muchas gracias este vamos a compartir el material el día de mañana les agradecería por favor que nos pudieran apoyar con la resolución de una encuesta que le hacemos llegar a través de ella vamos a compartir la plantilla Excel que les ha comentado Leandro y nuevamente les reitero el tema de las encuestas porque es importante para nosotros para tratar de direccionar este tipo de Vaticano y sea realmente una verdadera herramienta para ustedes en estos tiempos difíciles gracias Leandro nuevamente gracias a todos los asistentes Néstor disculpame yo veo algunas preguntas más que quedaron por chat no sé si me las mandaron a mí directamente con todo gusto si las si las graban o si las si las toman a los clientes podemos podemos consultarlas responderlas sin ningún problema este de tal manera de que bueno las personas que se tomaron el tiempo de escuchar puedan encontrar sus respuestas también así que con todo gusto las comentamos después gracias espero que haya sido útil para ustedes y estamos en contacto para para lo que necesiten bueno de nuevo gracias a todos por participar y a Batilana Néstor y a todo el equipo por el apoyo de siempre ok Leandro muchas gracias gracias a todos los asistentes hasta el próximo jueves de acá dos semanas en una nueva Baticonferencia muy buenas noches